Buenos días, tardes, noches a todo el mundo, vuelve el CS, las noticias, los rumores, los fichajes y el primer noticiario de 2023. Volvemos a empezar, noticiario número 1 de 2023 y estate atento porque este noticiario viene cargadito ya que la semana pasada no hubo y todo empieza a rodar y tenemos un montón de noticias a las que tendrás que estar atento si quieres enterarte de las cosas que vienen las próximas semanas. Empezamos con que Valve ha actualizado su ranking, ya sabéis que Valve anunció que habría invites al clasificatorio cerrado del RMR y que seguramente sean a través de su ranking, han actualizado todos los rankings pero como no voy a desgranarlos todos uno a uno sí que os digo que Movistar Redes ha caído en la tabla debido a sus últimas derrotas, Movistar Redes que estaba en el puesto 60 y pico en el primero de los rankings han bajado al 83, lo que parece empezar a indicarnos que seguramente Movistar Redes va a tener que competir en los clasificatorios abiertos al RMR y meterse en esa tan difícil siempre jungla. Respecto a los eventos que empiezan ya a aparecer, el primero de ellos será la Blast que arranca como veis el 19 de enero, el primero de los Tier 1, el más importante. Ya se han anunciado también los grupos, estos son los equipos que participan, recordad que la Blast en los grupos participan los partners y respecto a esos grupos que os comentaba, pues aquí tenéis grupo A con Heroic, Vitality, Astralis, Evil Genesis, grupo B con Face, Liquid, OG y Complexity y grupo C, que parece el más complicado, con G2, Nadi, Nip y Big. También se han anunciado los primeros enfrentamientos para Conference, para saber los equipos que estarán en la próxima Pro League. Recordad que Movistar Redes ya está invitado directamente a la próxima Pro League por haber ganado la SL Challenger en Valencia y los primeros enfrentamientos quedan de la siguiente forma. En Europa pasan tres equipos y estos son los primeros partidos donde tenemos a Sao jugando con Vavos Gaming y a Kase jugando contra Endpoint. Eso sí, ojo que nuestra representación ibérica, por así decirlo, se podrían enfrentar el 17 de enero entre ellos. En el caso de Norteamérica tenemos a Teca, Nones Made in Brasil y en el caso de South América, porque, por cierto, en Norteamérica pasan dos, de LATAM también pasarán dos a la Pro League, donde están Imperial, Zero Throne Nation, un equipo por anunciar, e Imperial. En el caso de Asia, donde también serán dos los dos equipos que pasen a la Pro League, tenemos a Lean Vision, Radiatom y HC. Y ya nos vamos a Oceanía, donde también otros dos equipos se unirán a la Pro League. Recordad que la Pro League a partir de ahora pasa a tener 32 equipos de un nuevo formato que os expliqué en el último noticiario del año 2022. Hacemos un repaso rápido a lo que va del top 20, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los jugadores que están en ese top 20 con James, Jury y Spinks, bueno, pues los tenéis ordenados, no los voy a leer todos. Como veis, quedan todavía por anunciar del top 8 al top 1 y aquí veis que en el top 1, top 2 y top 3 se anunciarán en el HLTV Award Show. ¿Qué es esto? Será un programa en directo que hará HLTV desde Suecia y además de anunciar el top 3, top 2 y top 1 del año 2022, darán otros premios como el mejor Ancla, mejor OVP, mejor IGL, mejor Open, Hero Entry Killer, Closer, el mejor Entrenador. También harán el Highlight del año, el Rookie del año, la Jugadora del año, el Equipo Femenino del año, el Equipo del año y el Jugador del año, que ya sería ese top 20. Habrá varias cositas, será, como os digo esto, en Suecia y se celebrará, pues os digo la fecha, porque esto es dentro de poco el 14 de Enero. Así que atentos porque se emitirá en el canal de HLTV Preguntado, de hacerlo en nuestro canal y por derrarlo en español, pero no se puede. Y ahora hablimos capítulo de fichajes, que también, como todo lo anterior, viene bastante cargado. Empezamos con el más sonido de todos. Astralis ha fichado a Handen, un Handen que ya trabajó con ellos un poco en las sombras y Astralis llegó a decir que en caso de que la ESIC le quitara el baneo a Handen, no tendría ningún problema en ficharlo como analista. Bueno, pues se ha hecho una realidad, tras los abogados de Handen ganándole ese juicio a la ESIC para volver a ser libre y que le quitaran el baneo, ha sido Astralis quien lo ha fichado. El propio Handen ha dicho cosas, pues que hay una buena dinámica de grupo y que la calidad de los jugadores es bastante obvia. También han dicho que no esperan ganar el primer torneo del año, pero sí ir trabajando poco a poco y construir algo bastante sólido. Es curioso este fichaje, recordad cuando, bueno, pues salió todo el tema de Handen, que estaba en Heroic, y las acusaciones, Glaive tutelando estas cosas, hay que ver cómo envejece todo. Dice que si Handen dijo que los jugadores no sabían que él estaba haciendo trampas, que por qué no dijeron los jugadores lo mismo, que no tiene ninguna razón para estar callados al respecto. Bueno, pues Glaive y otros de Astralis que publicaron en su día, ahora resulta que Handen es su analista. Bueno, cositas que van pasando. Navi ha anunciado también finalmente la salida de Sonda y aún, y que será Nipple el jugador fijo para su alineación. Una alineación que queda con Simple Beat, Electronic, Perfecto y Nipple. Y como veis, que ya comentamos en el anterior noticiario, eso de Electronic y Perfecto quitándose de la bandera de Rusia porque se quieren desentender de las acciones de su país. Respecto a Sonda y aún, ha publicado un tweet longer en el que ha dicho varias cosas. Ha dicho que nunca tuvo un contrato de larga duración con Navi, y que esto quizás le convierte en el stand-in más largo de todos los tiempos. Que nunca pudo haber imaginado lo rápido que podía aprender tanto dentro como fuera del juego, y que está agradecido por todo lo que ha conseguido y les desea lo mejor. Y que ahora busca un nuevo hogar en el que poner todo lo aprendido y traer trofeos. Respecto a Navi, también Bumic ha anunciado que se convierte en agente libre. Se terminaba su contrato, como decían los rumores, en diciembre del año 2022. Y él también ha publicado un tweet longer. Dice que agradece todos los momentos, tanto altos como bajos, que ha pasado con su equipo y que es una parte inolvidable de su vida que siempre recordará. Que comienza un nuevo capítulo y que hay muchas cotas que aún no ha alcanzado. De Bumic se rumoreaba que iba a hacer un equipo con Forrester y con Kyron. Además de otros jugadores que se han ido cayendo con el paso del tiempo. Bueno, pues como habéis visto en ese pequeño spoiler, porque ahora ya voy a hacer el paso de pestaña, Kyron ha sido anunciado como nuevo jugador del equipo de Virtus.pro. Dieciocho añitos, que tiene el nene y viene de jugar en equipos como Indirai, donde estaba el famoso amigo nuestro, Satélite, o Chegref, y en Aurora también. Hay que decir que James siempre ha sido fan de Kyron, que incluso lo ha nombrado un par de veces en su Ball Prediction. Ball Prediction es cuando un jugador del top 20 cae en el top 20 y le dicen Oye, ¿qué jugador crees que va a estar en el top 20 el año que viene? Bueno, pues James le ha nombrado un par de veces y ahora estará en el equipo junto a ellos. Una alineación que queda con James, Kicker, Fleet, Fame, Norber, ¿no? Porque es el benchado y Kyron. ¿Qué ha dicho Overdrive respecto a esto? Dicen que la decisión fue tomada en el Major, el bencheo de Norber, pero que si Kyron no brilla, Norber volvería a la alineación. Se han dicho muchas cosas de Norber, como que, por ejemplo, es un jugador que aparentemente es algo tóxico y demás. Yo no creo que sea verdad porque en ese caso este tuit de Overdrive no tendría mucho sentido. No vas a volver a meterle. Despedidas también el caso de Bilginusis, que tras tres años con Zerg han anunciado su salida. Finalmente, el AWP, que juega en el equipo norteamericano desde antes de tiempos de pandemia, pues va a ser benchado. ¿Y quién va a ocupar su lugar? No se sabe todavía. Zerg ha salido del roster y Bilginusis, aparentemente, para la Blast, han apuntado a todos estos jugadores. Con lo que le podría sustituir o Viz con W, o Viz con V, si poca imaginación aquí, o George North, todos jugadores de los distintos equipos de Bilginusis, que habrá que esperar el anuncio oficial para saber quién de ellos finalmente ocupa la plaza del búlgaro. NQZ y Trae han jugado a los cromos, han jugado a intercambiarse entre 9Z y 0-0 Nation. Trae vuelve a 9Z y NQZ a partir de ahora es jugador de 0-0 Nation. Con esto, las alianciones quedan de la siguiente forma, la de 0-0 Nation con golcera, Duma, Olato, Taco y NQZ, y la de 9Z con DGT, Max, David, Buda y Trae, y queda en el banco Rocks. Hay que decir que ha habido muchos rumores con el tema de Zag, ¿vale? Él publicaba el día 3 de enero que su contrato había terminado el 31 de diciembre y que estaba abierto a propuestas. Él mismo decía que todavía estaban en negociaciones con algunos equipos y que incluso uno de ellos era 9Z, que no podía confirmar que se quedara en el equipo, pero que informará cuando sepa más. Tres días más tarde salía este rumor, decían que Zag iba a ser el nuevo entrenador de Imperial. Como os digo, esto de momento es solo un rumor y veremos en qué termina toda esta historia. También Fanatic ha anunciado la salida de todo su equipo Academy, pero lo que nos importa es que han extendido los contratos tanto de Keita como de Samuelson, de la parte técnica o de su equipo. Los jugadores que quedan como agentes libres son Banjo, Mace, Bolt y Wolfie. Recordad que Pézor ya fue anunciada su salida hace apenas unas semanas. Me avisa Aureliano, y le agradezco ya que estoy aquí, que la gente de Tyloo está en Europa, que van a empezar a praquear para el RMR, con lo que ya tenemos a los jugadores del equipo asiático, por aquí para praquear y entrenar. Más despedidas las de Mantú, que bueno, tras más de tres años también, al igual que en el caso de Zerg, se convierte ya finalmente en jugador libre y podrá buscar un nuevo hogar sin ataduras. Y ahora abrimos el capítulo de rumores, porque claro, si hemos tenido fichajes, también tenemos rumores. Klondain podría fichar a Buster. Como os digo, esto es todavía un rumor, hay muchos jugadores por lo visto a los que Klondain está tanteando, pero Buster es el que más suena. Quedaría la inyección con Nafani, Siro, Axiel, Hobbit y Buster. Pero esto, vuelvo a decir, es un rumor y habrá que esperar a que sea oficial. También había un rumor, decía Overdrive, que OG estaba mirando de hacer cambios y bueno, le decía a Dexter, no va a haber cambios en OG, divertíos chicos y chicas y escuchad menos leaks. Y bueno, le contesta a Overdrive que muchas veces él se entera de los leaks antes de los propios jugadores, pero que no va a ser él uno de los jugadores bencheados. No ha sonado nada más, más allá de aquel famoso tuit de Overdrive. Y el rumor más fuerte de todos y el que más y el que lleva sonando varios días y el que la gente tiene ganas de que sea 100% oficial, es que Cabeza Truco o Geatrick, como es su nick real, va a ser jugador de Nip. Y supuestamente Nip ha anunciado o ha puesto a Cabeza Truco como jugador del equipo sueco para los próximos grupos de Blast. De nuevo un rumor, todavía por confirmar, pero estos próximos días tendremos que saber algo ya que la Blast arranca la semana que viene. Abrimos capítulo nacional, Movistar Raiders han sido invitados al OMEN WGR Challenge 2023, donde competirán contra equipos como Zero Nation, Copenhagen Flames, Falcon, Shaw, un equipo más invitado y dos que vendrán de los clasificatorios cerrados. Perdón, el clasificatorio cerrado en plural son los Open, que hay varios clasificatorios abiertos. De momento en ese cerrado estarían Alternate Attacks for the Win y otros equipos. ¿Cuándo se juega esto? Pues el fin de semana del 26 al 29, así que estad atentos para volver a ver a Movistar Raiders en la competición. Otros cambios en la escena española, mejor dicho anuncios, Zero ha anunciado que son nuevo equipo y participarán en S.A.Main, con un equipo formado por Kass, Vengator, Fury, Kevin y Xbir, estando de coach, Daqin. También Donek ha anunciado su equipo para S.A.Open con Albert, Gamer, Guillen, Mako, Mentok y Tore. También participarán en la próxima temporada número 44, una temporada 44 que arranca ya la semana que viene. Así que os haré la típica tabla con los prize pools, ascensos, descensos y todo lo que hay que saber. Y ahora deciros que EZTabs, recordad que dijimos que el proyecto de Norg parecía que había llegado a su fin, pues ha puesto ojitos en Twitter y que los jugadores requeridos están y el lugar está reservado. Con lo que parece que EZTabs recupera el guante de Norg y continuará con ese equipo para sacarlo adelante. También en S.A.Main, en Anox ha puesto un tuit diciendo que quiere montar un proyecto con gente nueva y al poder ser joven que quiere enseñarles a la gente a competir. Dice, bueno, lo poco que sé, yo creo que en Anox sabe bastante de esto. Pedía estos requisitos, 2.200 de Long Faceit, entre 16 y 23 años y aparentemente ha dicho que ya tiene un equipo montado. Puso el tuit hace cuatro días, espera, porque en Anox últimamente solo tuitea de fútbol y esto no lo tenía preparado en ningún sitio. Un segundo, lo tengo. Dicen que han llegado bastantes solicitudes y que va a organizarse estos días e intentar hablar y probar todo lo que pueda, que no hay mucho tiempo, que no le va a dar tiempo a probar todos, pero que agradece esas solicitudes. Imagino que el nuevo equipo de Anox compita en S.A.O.P.E.N. o clasificatorios a partir de ahora. Y ahora, capítulo curiosidades y cositas que he encontrado. Un usuario de Reddit, ha hecho matemáticas y ha hecho las cuentas de que aproximadamente FaceClan ha ganado 23.000 dólares por partido jugado. Aquí pone por mapa, pero realmente es por partido. El resto de la tabla la tenéis aquí. Sé que es bastante grande y no creo que esto se vea muy bien en el stream. Así que bueno, si eso os la dejo abajo o os la dejo en el Discord, pues si alguno le quiere echar un ojo, ¿vale? Podéis ver partidos jugados de Face, G2, Navi. Pues aquí tenéis a Movistar Raiders, por ejemplo. Y con cálculos como que, pues Movistar Raiders es esta fila de aquí, pues que han ganado 232.000 de prize pool. Lo que han ganado por partido, lo que han ganado por mapa, lo que han ganado por ronda. Lo que han ganado incluso por cada kill los jugadores de Movistar Raiders. Entonces, On Topic, FanFat, que nos dice GQ, siempre hablamos de que Jekindar está con la W pulsada. Bueno, pues aparentemente el letón no tiene W en su alfabeto. Dice que tienen otras letras con sombreros y colas, como la A, C, K y todas estas. Pero que en Latvia no hay W, así que pues Jekindar se la ha inventado para jugar. Por último, deciros que MSL en un directo, que no voy a darle al play, le puedo dar al play, pero está muteado porque hablan danés. Ha dicho que Device, Glef y Zipex ganan alrededor de 31.000 dólares al mes, estos leaks que a veces se hacen. Pero básicamente lo que dice en ese clip, le preguntan por el salario de los jugadores de Astralis. Y dice que diría que están ganando lo mismo que Evil Unisys, que algunos de ellos incluso están ganando más que otros. Dice que está seguro que Device tiene el mejor contrato, que Zipex y Glef están probablemente cerca de esos 31.000. Que Booth seguramente tenga un mal contrato en mayúsculas. Y que Blame estará ganando lo mismo que otros jugadores. A ver, son suposiciones, pero yo creo que Mesel de esto sabe bastante, que lleva muchos años y encima son daneses. Hasta aquí el noticiario, el primer noticiario de 2023. Sé que ha sido bastante largo. A partir de esta semana volverá el stream el martes. Mañana, la semana que viene, tenemos Blast. Habrá más anuncios, más movidas, una entrevista que estoy ya empezando a redactar. Y un montón de cosas que se vienen. Espero que hayáis tenido una buena entrada del año. Espero no haberme dejado nada porque he estado con la familia y puede que algo se me haya escapado. Y nada, que si se me ha dejado algo, ponedlo abajo y lo comentaré en el siguiente noticiario, si es importante. Nos vemos pronto, gente. ¡Adiós!